¡Solo Líderes! ¡W! ¡Ya ando! Algo me está pasando, me enamoré de repente ¡Cacá! Será su boca o sus ojitos, color del mar Y yo quiero un beso Que me caliente el alma entera ¡Solo un beso! ¡Báilame Zumba Morena! ¡Suelto! ¡Que siga la rumba a la pierna! ¡Báilame Zumba Morena! ¡Doble, doble, 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 doble U! ¡Ella va con su trumbado! ¡El agua a la o se menea su mirada! ¡Es Carnaval Miami 2023! ¡Es la número 16! ¡Gaimil Rodríguez Peña! ¡Gaimil Rodríguez Peña! ¡Yo percibo su intención! ¡Eres más que una adición! ¡Somo una conexión! ¡Gaimil Rodríguez Peña! ¡Gaimil Rodríguez Peña!